Bueno, seguimos aquí en la mesa de desayunos informales con el precandidato por el partido de la gente. Uy, me haces... Fernando Caratón. Fernando, bien decías que por tu viejo, por ahí el lineamiento era por el partido de la gente. ¿Y por qué el partido de la gente? Me cansé de todos. Fui votante, lo dije públicamente, de todos los partidos. Partido Colorado, en el mandato del 2005 voté al Frente Amplio. Voté a Vázquez porque creí en el cambio, en lo que proponía Vázquez, Astori y todo el equipo. Lo cual fue una gran mentira, una enorme mentira. Que lo único que generó fue una enorme decepción en la gente y de credibilidad en la política. Por eso decía hoy al principio, creo que hay cosas que le hacen mucho mal a la vida política. Y esa es una. Entonces, voté a todos. Voté al Partido Nacional en las últimas elecciones. Y creo que en definitiva había que ir por un cambio. Y muchas veces lo pensé, sobre todo el año pasado, decir, bueno, me voy a vivir a otro país. Porque en realidad, por mi trabajo, tengo la posibilidad de hacerlo. Principalmente en Chile, donde creo que tiene un nivel de desarrollo y de Estado como sociedad. Independientemente a que esté la izquierda o la derecha en el gobierno. Que eso lo hablábamos justo fuera de micrófonos, fuera de cámaras. Pero me parecía bien interesante. Y dije, no, vamos a dar un paso. Vamos a bajar a la línea política. Vamos a tratar de dar batalla porque no tiene sentido. Y abogo porque la gente se pueda quedar en Uruguay. Porque es el país en el cual nací, en el cual estuve siempre. Del cual conozco. Del cual... Y acá creo que vienen características que pueden ser distintas o que a uno de alguna forma lo hacen sentir cómodo en la precandidatura. Yo no necesito ocultar ni mi nombre ni mi apellido. No maté a nadie. No cometí ningún asesinato por la espalda. Viví siempre en el país. No tengo una gran billetera. Creo que son características... Soy un ciudadano que trabajó desde que tiene 16 años. Cuando hoy discuten si aquel marcaba tarjeta o no. Y creo que esas son características que tiene hoy el ciudadano común. La inmensa mayoría de los uruguayos somos así. Ahora, Fernando, por lo que uno ve en las encuestas, no va a haber mayoría en el gobierno. ¿Tú crees que va a ayudar eso en que vayan más acuerdos o se van a pasar discutiendo más de lo debido? No, a ver, eso dependerá de lo que la gente elija. Y ahí está una de las cosas más importantes de esta elección. No solo de la interna, de la nacional después. Porque yo creo que dependerá de si se elige gente que tenga un rol conciliador, un rol de diálogo, un rol de constructor, un rol de negociador o no. Porque está claro que, por ejemplo, a nivel legislativo no va a haber mayorías como tuvo el Frente de la República. Y es más, se puede dar una situación histórica que es que en representación de muchísimos partidos, como no ocurre nunca. Sin duda alguna. Y que el gobierno quede en minoría. Que esa puede ser otra opción. Entonces, ahí me parece, y por eso mismo yo en esto apelo mucho a lo que puede ser el votante del partido de la gente. O ese número todavía importante de indecisos que está pensando y que seguramente no está dentro de los partidos tradicionales. Y por eso mismo allí lo que planteo es, creo que tenemos que ir por una figura del partido de la gente que sea negociadora, conciliadora, que tenga capacidad de diálogo, que tenga capacidad de búsqueda de acuerdos. Y yo estoy armando un equipo como para que en definitiva eso lo podamos hacer en el Parlamento. Porque si dinamitamos puentes, el país va a seguir en la misma. Si no tenemos comunicación, y por eso mismo yo tengo comunicación con todos mis dirigentes, con la gente que me llama, con los ciudadanos que a veces me plantean cosas de manera directa. Y lo voy a seguir manteniendo. Siga, mañana llegue un cargo o no llegue, porque esto, insisto, no es en función de los cargos. Pero me parece muy importante ese papel. Y me parece también importante el papel de transmitirle a la gente que el partido de la gente va a hacer todo aquello que le parezca que está en condiciones de hacer para favorecer a la gente. Y para favorecer al país. No por un tema de acuerdos partidarios en función de otras cosas. Ahora, Fernando, ¿cómo sufrió el partido de la gente la salida de Fachelo y de Subía? Que además cuestionaron la figura de Novik y de alguna manera la solvencia. Denunciaron que Novik había tenido encuentros con otros partidos tradicionales. A ver, lo dejaron en una situación mucho más débil al liderazgo de Novik. Y evidentemente dejaron al partido mucho más expuesto de lo que yo puedo contarles en esta mesa. Dado por propios protagonistas que realmente uno de ellos fue el fundador y de alguna forma quien estructuró a Novik todo el partido. Que tenemos que reconocérselo como fue el caso del diputado Fachelo. Subía, vino a posteriori al partido. Pero creo que desnudaron una serie de falencias que el partido tenía. Pero que ya no venían de ahí, venían de antes. Porque yo soy muy crítico cuando en definitiva Novik, aún sin el partido de la gente, como líder del partido de la concertación, le vota a Martínez en la Junta Departamental el Fondo Capital. 97 millones de dólares de los contribuyentes de Montevideo. Con 6 obras de los cuales, según un informe de un programa periodístico de una radio de AM, una sola obra tiene un avance del 65%. Entonces yo me planteo el escenario de que el ingeniero Martínez mañana sea presidente de la República. Y uno lo que dice es, pucha, ¿y no pasará lo mismo? No seguiremos gastando por esos acuerdos que hay a nivel político sin ninguna contraprestación, sin ninguna exigencia, sin levantar la voz, sin en definitiva pedir que se rindan cuentas del dinero de los contribuyentes. Entonces no vale solamente con el discurso de decir vamos a hacer un partido nuevo, no a la corrupción, no al clientelismo, no a la vieja forma de hacer política, cuando uno después se encuentra con los propios hechos, porque la vida política está marcada simplemente por hechos y por actitudes y por, de alguna forma, comportamientos de los líderes políticos, que de alguna forma no van en sintonía con ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el partido de la gente tiene que ir por otro lado. Yo sigo diciendo que hoy, aún cuando hay otra precandidatura, el partido de la gente se maneja como un unipersonal. Y se sigue haciendo hoy, con las redes sociales del partido, las institucionales al servicio de un precandidato, cuando se decide o se comunica de que va a haber candidatos a intendentes en la concertación en mayo del año 2020, cuando antes está la instancia a la interna, y cuando la instancia a la interna define las convenciones. Y son las convenciones democráticamente... ¿Cómo se maneja eso? ¿Novic? Bueno, hasta ahora novic. Yo intento a partir del 1 de julio que sea un equipo de gente, en el cual esté, por supuesto, el agente de Gardo Novic, y esté la gente nuestra. En mayoría, en minoría, son circunstancias. Pero un partido político es una construcción ciudadana. Ahora, ¿pero Novic permitió, era un era odio visto bueno para que usted se pueda presentar en esta precandidatura? Acá no necesitamos el visto bueno de Gardo Novic, porque los partidos políticos, por ley, no tienen dueño. Los partidos políticos no pueden ser ni de personas ni organizaciones, son construcciones ciudadanas. Por tanto, había una agrupación nacional que se llama Renovación, que la fundamos el año pasado, esto no es de ahora, que apoyó mi precandidatura, se le formalizó la comunicación a él en calidad de presidente del partido, no por precandidato, pero aparte se da también esa casuística, ¿verdad?, de que, a diferencia de los demás partidos políticos, aquellos que estuvieron en el gobierno, Novic en este caso es precandidato, líder del partido, fundador, presidente, y seguramente alguna tarea más que desconozco. Cuando en los demás partidos, la figura principal, su presidente, su secretario general, no son precandidatos. Miranda no es precandidato, en el Partido Colorado tampoco, Argimon no es precandidato. ¿Por qué? Porque está en un lugar de imparcialidad. Y eso es lo que queremos llevar al partido de la gente. Yo si hubiera sido el presidente y me surge un precandidato, llámese Subía, Peña, cualquiera de los que estaban, inmediatamente tengo que renunciar a la presidencia, porque yo también voy a ser precandidato y dejar esa lucha planteada en una situación de igualdad, que hoy nos está dando. Y está bien. También es un desafío poder superar ese tipo de cosas, que ya no es solamente el tema de la billetera, porque la billetera son recursos, en lo otro son intenciones. Y bueno, si las intenciones están dadas de que la cancha esté flechada, vamos a ir contra eso y asumo también el desafío, no de combatir porque no me gusta el término combate, no me gusta el término intolerancia cero, no me gusta el término fragmentación, me gusta construir. Y voy a construir desde ese lugar. Muy bien. No combatir, pero sí debatir. Sí. Bueno, eso se lo he planteado. Está en él aceptar un debate. Se lo dije públicamente. Me parece importante que podamos contrastar la propuesta de partido que tenemos, que creo que son muy distintas, a la luz de lo que pasó en estos dos años, y la propuesta del país con los proyectos que también tenemos, algunos de los cuales se conocen y nosotros estamos, por supuesto, trabajando en otros. Fernando, bueno, nos despedimos. Siempre le pedimos al invitado que, bueno, que dedique el brindis a algo, a alguien, un proyecto, lo que sea. Cómo no. Yo creo que, yo abogo porque tengamos un país con ciudadanos más libres, principalmente con más libertad, con un Estado más chico, pero principalmente en paz. Muy bien. Salud. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mañana, ¿vienes mañana? Viernes. A las viernes. Viernes, ¿cómo es? Ay, si hoy, si hoy, si hoy estabas así, mañana. Gatita. Mañana viene Fili, chicos. Hasta mañana. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.